Bienvenidos a Pokémon y The Shiny Nook, bienvenidos chicos a la Magnificacer, aquí vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior, madre mía, madre mía, madre mía. Luego de cuánto tiempo ha pasado, más de un mes, más de un mes que no he subido vídeo, lo siento mucho, lo siento mucho, pero es que he estado con poco tiempo la verdad, no quiero poner excusas, pero hermanos, he vuelto, he vuelto y estamos muy, muy, pero que muy cerca los 3.000 suscriptores. Sé que en este lapso que no han subido vídeo, pues el contador de suscriptores ha bajado drásticamente, pero podemos remontar, podemos llegar a 3.000, he preparado el trailer, ya tengo preparado el especial, es decir, me encantaría, me encantaría que se suscriban al canal si no están, que compartieran el canal con todos sus amigos para que podamos seguir creciendo. El trailer, el trailer, lo juro, que me da piel de gallina, te lo juro, me da, me da escalofríos, te lo juro, te lo juro. En fin, eh, el heberiado tenemos a, ¿por qué? ¿Por qué el heberiado? Porque en el día de hoy va a haber gimnasio, luego, luego, luego de tanto tiempo de subir vídeo, tenemos gimnasio justamente aquí, ¿por qué? Porque he estado, he estado mirando fuera de cámaras, la verdad, para, para, porque luego de tanto tiempo, pues, como para, a ver, disculpad, 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 es la falta, se ha girado la cámara, es la falta de, de gameplay, la falta, la falta de grabar, disculpad, mucho, hace muchísimo los juegos Pokémon. Y en fin, este es el equipo, tenemos a Nuse, a Nuse que es nuestro Dragonite Shiny, lo heberiado al 42, que tiene el pañuelo, o sea, tiene 130 de ataque, tiene una burrada de ataque, pero una burrada que te cagas, que te cagas. Luego tenemos a Septay, que, fijaos, Dragonite, eh, tiene vuelo, onda, trueno, imagen, agilidad. Sé que onda, trueno, agilidad es un pelín bastante contraproducente, porque, eh, ¿para qué quieres tirarte una agilidad cuando ya lo has paralizado? Porque si o si vas a ser más rápido. Eh, además Dragonite ya es bastante rápido, tiene 83 de velocidad, lo cual no está para nada mal. Pero, eh, uno nunca sabe. Eh, he hecho que olvide que, eh, que olvide que, creo que, no lo recuerdo, no lo recuerdo, creo que malicioso o así. No lo sé, no lo sé. En fin, luego tenemos a Septay con Oja Aguda, ataque rápido, corte de furia y persecución. Con esta velocidad, 118 de velocidad, 101 de ataque especial, pero, eh, no, no, no sé si el Oja Aguda es especial o físico. Creo que en esta generación es especial, por lo cual, pff, podría reventar bastante bien. Luego tenemos a Gerados, que ha aprendido Hidrobomba. Hidrobomba, tenemos, nuestro Gerados es especial. Nuestro es, es único. ¿Por qué? Porque ataca por la parte especial. Tiene Hidrobomba e Hidropulso, que, pff, que en Gerados es, es una puta mierda, sinceramente. Lo ideal sería que tenga cascada, que tenga buceo o algo por el estilo. Pero no, no son los Gerados, Hidrobomba e Hidropulso. Me cago en el Mario, perejo. Por lo cual, su mejor ataque es imagen. Aunque no tengan esta, pa' favor. Eso es un pedazo de ataque. Tiene 113 de ataque físico, no está nada mal. Y 57 de ataque especial, pff, hay muchísima diferencia. Luego tenemos a Blissey. He evolucionado a Chansey fuera de cámara. Ha evolucionado al nivel 35. ¿Por qué? Porque, pues, porque evolucionó al nivel 35. Luego, el he breado, pues, ha evolucionado. He dicho, os lo juro, os lo juro. He dicho, Chansey tiene una evolución. ¿Lo ha dejado? He dicho, claro, Blissey. Claro, Blissey. Pero es que miro tanto Pokémon competitivo. Que es que a Blissey prácticamente no se lo ve. Se lo ve a Chansey con el mineral evolutivo. Lo siento mucho de látigo, alivio, amortiguador y destello. Luego tenemos a Milotic, que ha aprendido a danza lluvia. ¿Qué ha aprendido a danza lluvia, hermanos? A danza lluvia con surf. Ventisca recuperación. Es que este Milotic, disculpad. No, Magneton no. Milotic es una puta. Pero una puta muralla. Que con la habilidad es cama fuerte. Finalmente, si Milotic está quemado, es imparable. 86 y ataque especial. 96 y defensa especial. Defensa 68, pero se duplica con su habilidad si es que está quemado. Muy buena velocidad. Danza lluvia con surf. Que potencia. Que la lluvia lo que hace es potenciar los movimientos de tipo agua. Ventisca recuperación. Es que me parece impresionante. Y por último tenemos a Chris. No, Switch, no, Switch, no. A Chris que tiene robustez. Tiene muy buen ataque especial, la verdad. Si no me equivoco es nuestro mayor atacante especial. No, tenemos a Septa el con 101. Pero no está nada mal, Chris. Nada mal. Tiene Chispa. Que Chispa creo que en esta generación también es especial. Eco metálico que lo que hace es bajar la defensa especial. Tenemos a Bombasónica que siempre quita 20 peces. Que una puta mierda, sinceramente. Y Onda Trueno. Ya que Magneton no es muy rápido. Que digamos. No está nada mal. Me parece que tenemos un equipo puta madre. Pero de puta madre. Sinceramente. SFC no me da mucha seguridad. Pero es un puto tiranita. Tiranita se nos ha mordido en el capital de Tirón. Es un puto llagado, sinceramente. En fin. Basta la rata, Turrita. Vamos al gimnasio. Aquí está Drion, el líder de los siniestros. Ok. Ok. ¿Tú qué me cuentas? Bien, déjame tu ficha, entrenador. Con esta oscuridad no veo tres en un burro. Eres Uedipus. Llevas contigo cuatro medallas. Espera. Una de ellas no es oficial. Le ha sacado un top... No sé qué es lo que ha dicho. Lo ha pasado muy rápido. No importa. Te haré información. Este gimnasio está liderado por Drion. Usa Pocón de tipo siniestro. No, porque es un ramdolock. La técnica es usar ataques de tipo bicho o lucha. Drion es muy solitario. Pero se defiende bien sin ayuda de nadie. Tendrás que pasar este laberinto de paredes invisibles. Suerte. Laberinto de paredes invisibles. Obviamente Pocón de tipo siniestro no va a tener... A menos... A menos te imaginas que en un ramdolock tenga todos Pokémon de tipo siniestro. Vamos con ese FC que intimida. Vamos a pelear contra los súbditos. Ha dicho paredes... Paredes invisibles, ¿cierto? Sí. Mira tú. Mira que... Que puedo avanzar... Solamente... Por donde hay rocas. Interesante. Por aquí. No. What the fuck. Ah. Por aquí. Por aquí. Ok. Ok. Por... Espera. Por aquí. No, por aquí no. No, no. Espera. Espera, espera, espera. Estoy retrasado porque Bichagran tiene el stage. Yo tiene... Ah, que no me voy a usarlo. Ok. 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 Fijaos la cantidad de peces que tiene Bichagran. Tiene 234. Tiene una burrada de peces. En fin. Eh... Por aquí. Es que estoy más perdido que la madre que lo pario. Por aquí. Puedes ver. Mmm. Tiene... Tiene pinta pero por aquí... Ojo. Por aquí sí. Mmm... Simplemente estoy avanzando. No sé hacia dónde. ¡Ojo! Ay, que hemos llegado. Que hemos llegado. Así. Así de jajas. Ok. 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 Estoy pensando. Pociones no tenemos. Si no me equivoco. Tengo un repartir experiencia que... Tengo más PS que... A Blissey se lo haría. No, la verdad que no. Sería una tontería. Especial X no estaría mal. No tenemos nada... Que potencie algún movimiento. Pues no. Veo que no. Vayas tampoco. Tenemos... Tengo... Tenemos... Unas pedazos de MT. Puño certero. Pero es que fuera de cámaras los he mirado. Y por ejemplo. Corpulencia no lo puede aprender nadie. Fijaos. Corpulencia no lo puede aprender nadie. Ventisca. Ya lo tiene Milotic. Lanza llamas. Me encantaría. Pero... Que ataque bien por lo especial. SFC. No, claramente. No sé. No estaría mal. La verdad que no estaría mal. Haría que olvide agilidad. Porque... Sí. Voy a hacer eso. Porque no tengo ningún ataque tipo... Tipo fuego. Y no estaría mal. Por ejemplo. Para los hielos. Me parece más interesante un altrueno que agilidad. Sinceramente. Así que 1, 2, 3 y... Puff. Olvida agilidad. Y aprende lanzas llamas. De puta madre. Imagen. Pues ya lo tienen bastantes. Vuelos. Etc. Etc. ¿Cuánto tiene ataque especial? Disculpad. Pero esto lo veo completamente necesario. Tiene 84. No tiene lo mismo que ataque físico. Es decir. Un vuelo es muchísimo más potente que un lanzas llamas. Por estar y por la diferencia de ataque físico y especial. Pero... No está mal. No está mal. En fin. Vamos. Vamos a combatir contra el líder. Bienvenido al reino de la oscuridad. Soy Shehan... Sí. What the fuck. ¿Cómo se pronuncia? Shehanort. Ok. Oh. Es coña. Mi nombre es Drion. Y soy el líder de Puerto Júpiter. El entrenador siniestro. Siento la broma de Kingdom Hearts. Pero realmente soy muy fan. Nunca lo he jugado. No lo he entendido. Lo siento mucho para aquellos que sean fans de Kingdom Hearts. Pues... No lo he entendido. Lo siento mucho. Nunca lo he jugado. En fin. Bueno. Basta de chachara. A luchar. Ok. Ok. ¿Quinto? Quinto líder de gimnasio. Quinto líder de gimnasio. Líder de Drion. Tiene cuatro Pokémon Kabutops. Uf. Lo intimidamos. Lo igual es perfecto. Porque Kabutops ataca mucho por lo físico. Estoy dos niveles por encima. Por cierto. El máximo... No sé si lo he dicho. No lo recuerdo. Pero... El máximo nivel es el nivel cuarenta y cuatro. Porque he visto en el juego normal. He visto el capítulo de Folagor. Y su máximo Pokémon es un Gundam al cuarenta y cuatro. Obviamente. No sé. Quizás las casualidades. Las casualidades existen. Quizás tienen un Gundam al cuarenta y cuatro. Pero no creo. Buf. Este Kabutops es un problema. Voy a sacar a Goldin. Kabutops no debería serme nada eficaz contra Goldin. Ataca Arena. Quizás esto sí. Pero el Ojo Aguda es un por cuatro. El Ojo Aguda no lo falla. No lo falla. Puto Goldin. Puto Goldin. Puto amo. Puto. Es un por cuatro. Lo tienen que reventar. Lo tienen que reventar. Claro que sí. Es muy eficaz. Por cuatro. Madre mía. Kabutops. Podría ser mucho Kabutops. Mucho Kabutops. Pero que no los ha aguantado. En fin. 860. Una experiencia. Tirogue. Vale. Con Tirogue no hay problema. Tengo Anusia con vuelo que lo va a reventar. No tengo nada psíquico contra los Lucha. Mientras tengamos Anusia vamos de puta madre. Tirogue al 42 Shiny. Vuelo. A ver. No hagas corpulencia o vuelo por el estilo. Placaje. Molaría que hagas patada salto alta y te quites la mitad de la vida. Pero que de un vuelo estás más que muerto. Más que muerto. 130 de ataque físico. Está pa' favor. Es un puto vuelo. Imposible que lo aguantes. No me jodas. Gracias a Reseus que tengo a Milotic con Ventisca. El problema es que como lo falle. Como lo falle no es. No es. No es Shiny. No es nuestro Dragonite. Nivel 42. Cuidado. Podemos perder el bloque perfectamente. Ventisca no lo falle. Es Portazo. Portazo. Milotic. 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 Lo que me ha quitado Ventisca. Perfecto. Es por 4 no lo falla. Lo tiene que reventar. No sé si tiene la compensación. Pero. Pero. Lo tiene que reventar. Lo revienta. Crítico. Crítico. Aún así creo que sin el crítico. Morió igualmente en 1962. Perfecto. Dito. Dito es un Pokémon pereza. Voy. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Voy a ser muy inteligente. Voy a ser muy. Muy inteligente. Voy a sacar a Villagran. Dito va a tirarse el transformación. Dito va a tirarse el transformación. Creo yo. Voy a hacer Latigo. Transformación. Obviamente se convierte en Blissey. Pues Latigo le he bajado la defensa. Aunque ya tiene de por sí bajísima defensa física. Y ahora voy a cambiar anuncio. O a SFC. Voy a cambiar anuncio. No puede tocar. Me tiene amortiguador. Alivio. Látigo. Y destello. Lo máximo que puedo hacerme es bajarme la precisión efectivamente con destello. Pero creo que en algún momento le voy a dar el vuelo. Y pues se va a ir un poquito a tomar por culo este putadito. El destello. El látigo obviamente lo falla. Pero el destello creo que me da cuando estoy volando. Estoy por encima. Lo fallo. Claramente. Hazme todos los látigos que quiera. Vuelo. Lo tiene que reventar. Lo tiene que reventar. Lo tiene que reventar. Efectivamente. Perfecto. Perfecto. Hemos jugado de puta madre. Hemos jugado de puta madre venciendo al líder de Dios. Me has enseñado que la luz siempre se antepone a las sombras. Por eso creo que eres merecedor de tu ansiada medalla. La medalla luna. Ok. 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 Recibimos la medalla luna. Buah. Hemos jugado de puta madre. Ha sido muy clave no haber fallado esa bendisca. Porque imagínate que fallamos la bendisca que tiene 70 de precisión nada más. Otro portazo. No sé si aguantaría si me hace un max damage. Milotic muere. Y dime tú cómo vencemos ese puto Dragonite. Dime tú. Porque no tenía nada eficaz. En fin. En fin. Con la medalla luna. Podrás usar la de mi abuelo. Cruzar montañas bastante duras. Y llegar rápidamente a cualquier lugar. Déjame darte también esto. Me da la MT41. Por favor. Que se agarra Dragon o algo por el estilo. Por favor. Por favor. Contiene tormento. Que no es tormento porque está randomizado. Por favor. Se agarra Dragon o algo. 41. Tormento. Ah. Que si es tormento. Creí que estaba randomizado. En fin. En fin. Y por dónde se... Por dónde vuelvo. Es que esto es un laberinto que te cagas. Es un laberinto de muros invisibles. Por aquí. Sinceramente... Me estoy... Me estoy dejando llevar porque... No tengo... No tengo la más... La más puta idea de... Hacia dónde es. Por aquí. No sé si estoy volviendo o no. Por aquí no tiene pinta. Me he perdido. Ah no. Aquí estamos. Perfecto. Joder. Ni he hecho posta. Ni he hecho posta. En fin. Y ahora. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Pues. No lo sé. No lo sé. Pero lo que sé es que tenemos el equipo de puta madre. Pero de puta madre. Con estos NPCs. No he hablado. Si no me acuerdo. Quizás si he hablado. Pero vamos a hablar. Quizás me dan un objeto. ¿Te imaginas que me... Que alguno me da una hiperpoción? Uff. Voy a hacer Dragonite. Me ha puesto muy tenso. ¿Qué me encuentras? Este por sí es el más pequeño. Pese a tener el nombre del planeta más grande. Júpiter. Claro que sí. A veces creo que estamos siendo visitados por una organización secreta que quiere dominar el mundo. Los Illuminatis. Puede ser. ¿Eres un buen entrenador Pokémon? Tengo cinco medallas. O seis. Porque hay una que... ¿Cuántas medallas tenemos? Tenemos cinco. Aunque en teoría hay una que es de otra región. Tenemos seis. Tenemos seis. Y a tomar por culo. Sexta medalla. Perfecto. Vamos. Vamos de puta madre. ¿Y ahora hacia dónde tenemos que ir? ¿Por aquí? ¿Por esa área? No he encontrado ninguna ayuda. Necesito que alguien vaya a Villahámbar para conseguir la medicina. ¿Qué hizo para mí? Poco en Villahámbar. ¿Sí? ¿Puedo ir? ¿Ok? ¿Puedo volar hacia Villahámbar? Yo diría que sí. ¿Villahámbar? ¿Es la primera vez que vemos el mapa? No lo sé. Esto. Villarrío. Ciudad de Granito. Villahmbar. Perfecto. ¿La medicina? ¿La medicina? No sé. ¿Quién nos da la medicina para ese puto pincer? Eh... Su... Tiene mucha pinza de darme la... ¿Has venido hoy a la primera? ¿Las naturales? Ah, que no me la das. Creí que me la daba. Pues nadie me da las medicinas. Quizás en el centro Pokémon. Aquí puede estar. Aquí tiene pinta. El... Arbolario. Pues... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puedo? Estoy... Estoy... Estoy en un bloque. Lo siento mucho. Eh... Un Pokémon enfermo. Miren, se ha pasado por la famosa medicina marca la casa. Solo lo ofrecemos en casos especiales. Este es... Este caso es uno. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias. Eh... Señor. Muchas gracias. Ay, madre mía. Me... Me he... Me he mordido el labio. Ay, me he mordido... Me he hecho daño. En fin. Eh... No sé. Pfff. Me... 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 Me cago la madre del culparío. Me... Me... Me he lastimado. Ah. En fin. Es que soy medio tonto. Soy... Soy tonto. Es que intento... Pues hablar bastante rápido. Que sea el gameplay lo más fluido posible. Y... Hay veces que sucede. Wow. Muchas gracias. Voy a dárselo. Ten. Deja de sufrir. ¿Te imaginas que ese pincer quiere unirse al equipo? Le diría que no porque tenemos un pedazo de equipo. Te doy la vida. Perdona por molestarte y por las molestias. Nos vemos. Ok. Y ahora podemos avanzar por aquí. ¿Y tú? ¿Tiene algún problema? ¿Buscas problemas? Bienvenido al puerto de Pueblo Júpiter. Zarpamos rumbo a Isla Terra. ¿Quieres montar en el crucero? No, no. Espera, espera, espera. ¿Por qué quiero hablar con los NPCs? ¿Por qué? Me darán algo. Tras volver a la Isla Terra me he quedado con ganas de más. No había visto un coche en mi vida. ¿Un coche? WTF. ¿Qué calzado soy? No me pongan para que esté las 24 horas currando. ¿Y tú? ¿Tú qué me cuentas? Desde aquí se ven las famosas ruinas Raftel. Ojo, las ruinas Raftel. Y por aquí. Esto no puedo moverlo. No hay ningún objeto. Bueno. Pues nos vamos hacia Isla Terra. Isla Terra, efectivamente. ¿Quieres montar en el crucero? Pues sí. Vamos en crucero. Isla Terra. La isla de los Pokémon tipo Tierra. Chiste fácil. Lo siento. Lo siento. Aquí podemos comprar Pokéal. Máximo de repente tenemos de sobra. Voy a comprar ultra bolas porque supongo que hay nueva ruta. Me va a salir el Blazing and Shiny que llevo buscando desde que he comenzado la serie. No ha salido. No ha salido. No ha salido. Esta ciudad es la... Esculpa. Le he puesto voz de hombre. Esta ciudad es la ciudad que más alejada está de Alastia. Incluso, antaño hubo muchas guerras a causa de esta por intentar tomar el control de esta parte de la isla como punto estratégico para... Vale. ¿Y por aquí? Ojo. ¿Qué? Me encanta esta ciudad. Mira, un coche. Ojo. No puedo entrar a las casas. A esta sí que puedo. ¿Qué me cuentas? Aquí se pesca mucho para que es una isla que aproveche mucho sus recursos marinos. Tú que me cuentas. ¿Me das una MT o algo? Ok. No me ha dicho nada interesante. En fin. Aquí hay un gimnasio. No me digas que mañana hay gimnasio. No me digas que mañana hay gimnasio. Madre mía. Aquí hay otro vehículo. Otro coche. Vamos a curar. Por el que dirán. Por si necesitamos hacer vuelo. En fin. Lo paso rápido. Lo paso rápido. Gracias a la enfermedad Joy. Vamos a hablar con este pavo. Que parece que me cuenta algo interesante. Parece que el tiempo va a empezar a cambiar pronto. Se acerca el invierno. Ok. Bienvenida a Islaterra. Gracias. Gracias por darme la bienvenida. Entonces hay un gimnasio. Pero no hay rutas. Ha dicho que aquí se pesca. Y no sé si tenemos la caña de pescar. No lo recuerdo. Pero me imagino que aquí debe haber rutas. Pero por lo que veo no hay. Es gigantesca esta ciudad. Es gigantesca. ¿Tú que me cuentas? Fijo que si entro todas las casas. Alguien me va a dar algo interesante. Pero que pereza. Que pereza. Pues no veo. No veo ninguna. Solamente hay un gimnasio. ¿Qué podemos hacer? Solamente podemos hacer el gimnasio. Y pescar no podemos. Ok. Pues. Vamos al gimnasio hermanos. Por aquí no se puede acceder. No. No. Pues vamos al gimnasio. Tiene pinta de que alguien va a frenarme en la puerta del gimnasio. Y va a decirme. Eh. Eh. Vamos a combatir. Pero. Ah. Pues no. Pues no. Ojo. El líder Guinness nos encuentra en este momento sin el gimnasio. Vuelve en otro momento. Por don a las molestias. Por aquí no hemos estado ya. Me resulta súper familiar. No está. Pero. Pero entonces. ¿Qué tenemos? Ah. Aquí está. Ay. No lo he visto. ¿Querrá combatir? Hermanos. ¿Querrá combatir? Ven a juego. Hey. Te estás rezagando. Yo ya he conseguido mi quinta medalla. He derrotado Guinness. ¿Qué tal si echamos una batallita para? No me jodas. Flygon. Flygon. Lo bueno es que lo intimidamos. Y Flygon ataca bastante fuerte por lo físico. Imagen. Chirrido. Me baja mucho la defensa. Voy a cambiar. Voy a cambiar. Está más que claro. Voy a sacar al Milotic. Se va a comer una pentisca. Que no va a querer dos. No va a querer dos. A ver qué me hace Flygon. Lo quita. A Tiranitar. Perfecto. Perfecto. Te vas a llevar un surf. Tiranitar. Que no vas a querer dos. ¿Ha puesto? ¿Tienen chorro de arena? No lo sé. Le he quitado. Le he quitado una. Le he quitado una. Una pasofia. Le he quitado. Le he quitado una pasofia. A ver. Aunque tenga la defensa física muy baja. Creo que lo reviento. No. Cuidado. Avalancha. Milotic. 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 No, 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 no. 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 Me ha reventado el puto Tiranitar. Flygon. Pero, 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 que me ha reventado. Dragoaliento. Menos mal que no he sacado al dragón. Lo he pensado. Lo he pensado. Imagen. Chirrido. Pero el dragoliento es especial, si no me equivoco. Dragoliento. Si el dragoliento me paralizara, la imagen se vería potenciado y me cago en la madre. Vibraba. Sigo con SFS. Vibraba. Buah. Shiny. Es precioso. Vibraba no pega tan fuerte por... Como pega Flygon. Imagen y vibraba a tomar por culo. Cuidado. Cuidado que hemos perdido Milotic. Hitmonlee. Hitmonlee no es ningún problema. Tenemos a Luzo y con vuelo. Que lo va a reventar. No lo falles el vuelo. Terépata. Es más rápido. Es más rápido. Este puto Hitmonlee. Hazme un pata salto alta, por favor. Terépata. Vuelo. Reventadísimo Hitmonlee. Me ha debilitado el puto tirán y tardó una avalancha. Alma, el Otipo. ¿Quién era nuestro matadragón? Lucario. Sé que es a cero, pero es que no me queda de otro. El vuelo es neutro. Cuarenta y cuatro. Tengo lanzallamas. Tengo lanzallamas. Tengo lanzallamas. Ni he hecho aposta. Ni he hecho aposta. Lanzallamas. Lucario. Lucario muere. Qué riguidura. Qué malo. Contador. Ay, menos mal que no he hecho nada físico. Puño Meteoro. Lo falla. Ay. Lanzallamas. Qué malo. Qué malo por el amor de Arceus. Qué malo. Qué malo. O hazle un puto crítico y mátalo. Del siguiente lanzallamas, si no me equivoco, está muerto. Movimiento seis, Mico. Que me quitas cuarenta y cuatro. Me quitas cuarenta y cuatro lanzallamas y Lucario debilitado. Me ha reventado ese tirán y Dark. Pero que me ha reventado. Sigues estando un paso delante de mí. Me ha reventado. Estuvo genial. Sígueme. Te acompaño en el gimnasio. Supongo que ahora estará el líder. Me ha reventado. Bueno, ya es cosa tuya lo de desafiar al líder. Anda, Wedipus. Venías a desafiarme? Pues me vas a disculpar. Debo ir a la Torre Radio de Ciudad Granito. ¿Qué ocurre? El Team Silver está causando las suyas. Ya me encargaré yo de eso. ¿En serio? Estupendo. ¿Tienes la prueba del ADN? Sí, aquí la tienes. Wedipus. ¿Sabes que la prueba salió que el ADN era el profesor? ¿De Noel? Sí. Sí, eso dieron los resultados. Ay, ¿qué haría él allí involucrado? Mejor que vayas a su laboratorio. Apolo Relampa. O tengo que irme. Apolo Relampa. Luego del magnífico destrozo que me han hecho. Que me han debilitado el puto Milotic. A ver, hermano. Creí que lo iba a aguantar. Sinceramente, creí que lo iba a... Ah, que era un puto que iba a ca... En fin, hermanos. Aquí vamos a dejar el capítulo y dejar un magnífico like. Suscribiros al canal si no estáis. Seguidme en mis redes sociales que siempre dejó un link en la descripción. Un gran like. Por la vuelta al canal. Me cago en la madre del palio. En fin, hermanos. Nos vemos mañana con el próximo capítulo. Adiós.